¿Quieres hablar? Caballero, fuera, por favor. Déjame el móvil. No. Sabes que la utilización del móvil es ilegal. Estás en mi casa, fuera. No es tu casa. No es tu casa. Fuera. Por segunda vez. Caballero, fuera. Yo ahora te la doy, pero fuera. Te la doy a la puerta. Dame tu documentación. Yo ahora te la doy. Estás siendo grabado. Estás negando a documentarte. Estás en un domicilio. Estás obligado a documentarte. Estás en un domicilio particular donde no hay documentación. Fuera. Me autorizó. Me autorizó. ¿Y tú? ¿Tres veces? Albert, has documentado. ¿Has documentado? No ha documentado nada. Fuera. Por favor. Tu documentación, por primera vez, reitero. No puedes estar aquí. Él no autorizó. No. ¿Estáis diciendo que no? Habéis entrado por la fuerza. No puede entrar aquí. Sí. ¿No se ha autorizado? Sí. No podéis estar aquí, caballeros. Fuera, por favor. Ustedes la han solicitado. Caballeros, si no es del judicial, no pueden estar aquí dentro. Así que, por favor, a la calle. Por favor. ¿Permiso? No, no hay permiso. Fuera. Sí, que sí. Que me lo llevan. Fuera. No hay permiso. Fuera. El dueño está diciendo que no. Yo estoy aquí con él. Y llevo aquí dos meses. Fuera, caballero. ¿Usted lleva aquí dos meses? Caballero. ¿Quién es el registro del padrón? Caballero. Por favor. Por favor. Mira. Se lo estoy pidiendo correctamente. Por favor, a la calle. Por favor, caballero. Pero usted ha dicho que no hay que ir aquí. Por favor. Mira, se lo estoy pidiendo bien, ¿eh? El dueño de la cárcel está diciendo que se vayan. No se quieren ir. El dueño de la cárcel. Ustedes no tienen derecho para estar aquí. No tienen derecho para estar aquí. Ustedes tienen orden judicial. No. Fuera. Pues ya está. Solo la documentación. No. Caballero. Por favor, fuera. Fuera. Cuatro veces. Caballero. Fuera, por favor. Venga, va. Fuera. No voy a salir. Fuera. ¿Usted tiene que salir? No tengo que salir. ¿Usted quiere que salir? No tengo que salir. ¿Usted quiere que salir? La verdad que no hay que salir. Así que, por favor, fuera. Caballeros. Caballeros, por favor. Fuera. Mira, me llevo la multa y ya está bien. Están que se por el ritmo. Están que se por el ritmo. Están que se por el ritmo. Hay multa que quieras. ¿Los demás? La documentación, caballero. La documentación, ¿eh? Nosotros la vamos a pedir. No, no, no. Es que da igual. ¿Pero la tienes o no? No. Es que era la documentación. No te la tengo por qué dar. O sea, usted está incumpliendo. Usted es un demitino particular y no ha incumplido nada. Pero usted no ha ido aquí. Vivo con él. No vives aquí. ¿Y usted qué sabe? Porque le ha dicho una testigo que vive aquí. Caballero, a usted no le ha dicho nada. Caballero, está obligado a traer documentación. Si no, por la negativa se va detenido. Se lo tomó una vez. En un domicilio particular no me hubiera detenido. No me hubiera detenido. Así que, por favor, fuera. Vale, es bien padre la pregunta, ¿no? Es igual. Tanto. Tanto se puede. Te pago en su multa y de fuera. ¿Lo vamos a cerrar? No. Sí, sí que va a cerrar. Sí que va a cerrar. Claro, que tiene que sacar el DNI o se diga el DNI. ¿Saca el DNI? No, el tuxo, el tuxo. Sí, sí. Sí. Escucha, la multa va a ser cuando nos lo haremos. Y ahora vamos a hablar con la vecina. Y él tiene que sacar el DNI. Venga, el DNI. Yo voy a ver. ¿Qué tiene que comprar? Si usted vio aquí, no vio aquí. Perdón, caballero. ¿Estamos aquí al CLI? ¿No estamos en paro de una dos? Punto. No. ¿Estamos aquí al CLI? Pero todos, todos, todos. O sea, no solo yo. Todos. DNI. Contrato, contrato y DNI. Venga, un contrato al cliente y te lo compro. Contrato y DNI. Contrato. Escucha. Tí, tí, tí. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Ya le puede dar gracias a su amigo abogado. Tí, tí, tí. 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 ¿Veis? ¿Veis? Un novicio particular no es el sitio. Es el sitio en la vía pública. Escucha, usted está incumpliendo el estado. No. Perdón. 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 Yo estoy en el servicio particular y no me he movido de aquí. ¿Por qué ha entrado el permiso? ¿Por qué ha entrado el permiso? ¿Usted ha dado el permiso para poder entrar? Dícalo, dícalo. ¿Pero por qué ha hecho el servicio para entrar? ¿También pasa el servicio? ¿También pasa el servicio? ¿También pasa el servicio? Sí. Sí. Vale, vale. ¡Ah, no! ¿Lo has dicho mi boca, no? ¡Que no! ¡Que no! Está cerrando la puerta.